En el marco del festejo por el Día del Estudiante Universitario, que a año a año se celebra cada 23 de septiembre, la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo presentó en conferencia Prensel FestioNASAN 2017, actividad programada del 1º al 6 de octubre, con diferentes eventos deportivos, culturales, académicos y de emprendimiento. En ese sentido, nosotros ya hemos hecho las coordinaciones correspondientes. En primer lugar, haciendo la invitación a todos los colegios de nuestra localidad y de nuestra región, algunos de ellos que hemos podido a través de la Comisión Central de Admisión. Hemos invitado también a las facultades para su participación, como se dice, exclusiva, porque en ella se va a hacer la dilución de todo lo que se... Las actividades se iniciarán este domingo 1º de octubre con la Maratón de 10 kilómetros, el lunes 2 Intégrate, el martes 3 Innova Emprende, del 2 al 5 de octubre el Festi Deporte y del 2 al 3 el Festi Talento Semifinal y el miércoles la Gran Final. La partida es justamente en el Puente Santa Rosa, Monterrey, hasta el local central. Pueden participar todos los estudiantes santiaguinos, tantos varones y mujeres. Primero, se les está solicitando un examen médico para que puedan tener la seguridad de que no vayan a tener algún problema de salud. Como pueden ver ustedes, los premios de la Maratón están muy presentes. Tenemos el primer puesto, la bicicleta para varones y una bicicleta para mujeres. Segundo puesto, tenemos los buzos. Tercer puesto, la mochila. El evento tiene por finalidad de valorar y promover la importancia de la actitud de los jóvenes estudiantes de las universidades públicas y privadas del ámbito nacional. Entonces invocamos a que todos los jóvenes universitarios puedan participar de esta actividad tan importante como es la Tiesca.